muy buenas a todos que tal como estamos estamos acá de vuelta una vez más en un nuevo vídeo con el victoria 2 en la época de la lista con la mejor que hispánica bueno vamos a continuar pero antes de seguir tengo que comentar algunas cosas han habido algunos cambios de geopolítica y estructuramiento a nivel mundial bueno lo primero es que he cambiado el tag de moscovia al de rusia claro esto yo debía haberlo hecho mucho antes de hecho debía haberlo esto debía haberlo hecho al principio de esta campaña pero en aquel momento realmente no le di mucha importancia a esta situación y no pensé en ello y bueno y he decidido hacerlo ahora pero bueno más vale tarde que nunca moscovia ha cambiado a rusia simplemente ha cambiado el tag el tag de esto de moscovia rusia que bueno en esencia viene es moscovia rusia y moscovia en esencia es lo mismo entonces también arreglado algunas cuestiones fronterizas de bordel gore por ejemplo aquí había un desastre fronterizo y le he dado algunas cosas a rusia otra se le ha dado a irak otra a estos y otras a india y bueno ahí arreglado más o menos este tema luego aquí en china continental también habían algunas situaciones de bordel gore que también ha arreglado algunas otras le ha dejado tal cual ha dado naturalmente tal cual entonces lo he hecho porque me parece me parecía correcto hacerlo porque ya estamos en el 1926 y en teoría el victoria termina en el 1936 si no me equivoco entonces para esta fecha es posible ya que termine la campaña sin embargo este mod el que estoy usando permite al juego prolongarse más allá de esa fecha te permite jugar incluso hasta el 1940 y pico pero no sé si voy a llegar a jugar hasta esas fechas tan lejos no lo sé si lo juego hasta el 1040 y pico bueno y es por la partida de los hay cuatro porque me estoy planteando eso la voy a seguramente que la voy a exportar entonces vamos a dar por hecho en caso de que yo jugué más allá del 36 vamos a dar por hecho que que estas cosas que realmente no sé cosa que ella realmente no se llegó a esa fecha entiendo no se atiendan sé que se anula parte de esas cosas es consistencia histórica porque el joyer 4 empieza en el 1936 así que y si juego más allá del 36 con la posibilidad que me esté mod de alargar la fecha un poco pues bueno no sé si me entienden otra cosa que vamos a hacer antes de dar la pausa vamos a efectuar el último real decreto autonómico aquí en brasil porque esta crisis va a saltar por los aires y si entro en guerra no voy a poder hacer esto antes o sea digo después entonces vamos aquí brasil tal cual pascual ahí está brasil está ya tiene con conquistar que su autogobierno hemos descendido brutalmente en población pero bueno seguimos teniendo una fuerte industria una fuerte fuerza industrial y ya no depende no vamos a depender tanto de américa en ese sentido así que bueno lo que sí que voy a hacer aquí vamos a arreglar por ejemplo vamos a le voy a construir los impuestos a la clase media muchísimo a ver si yo que sé si la gente de clase media empieza a hacer con a construir pequeñas y medianas empresas y la infraestructura empresarial empieza pues a crecer aún a una velocidad mucho más vertiginosa no lo sé vamos a probar voy a probar entonces voy a quedar la pausa y vamos a continuar bueno aquí me voy a enfrentar contra austria francia y china pero claro contra china ni siquiera nos vamos a tocar seguramente voy a reclutar a ver no esperate primero vamos a reestructurar a reestructurar un poquito más el tema que estos ejércitos por ejemplo aquí vamos a llevar estos dos cañones a ver estos cañones quiero decir vamos a llevarlos acá a pamplona vamos a subir velocidad 2 bueno vamos a subirlo ahí la crisis va a estallar en cualquier momento ahí está ya estallaba ahí está y bueno vamos a quedarnos a defender aquí en en los brineos no tenemos por qué movernos de acá de aquí no pasarán no va a pasar nadie entonces aquí uno bueno me están atacando en en el franco condado pero bueno es que ahí no tenemos posibilidad de gestionar nada defender ni nada así que es lo que hay aquí me hace falta caballería mira aquí tengo mucha caballería vamos a mover esta gente de aquí a ver esto vale vale o sea esta gente vamos a hacer lo siguiente por ejemplo dos vengan por acá ok usted ya va a venir por acá esto esto yo creo que bueno vamos a llevar uno de caballería allí a este ejército los franceses como se atrevan a atacar aquí la línea de los pirineos van a volar por los aires y van a hacerlo quiero que mira esa división está ahí a punto bueno ya nos atacan aquí en Lérida creo que eso es Lérida se van a estampar se están estampando los franceses ahí tenemos ya estamos ganando la guerra bueno ya estamos ahí más 16% por cierto Moscovia no está con nosotros en la guerra porque como he cambiado el TAT pues no está con nosotros en la guerra pero no pasa nada aquí ni siquiera hace falta que refuerce vamos a terminar ganando aquí vamos a sacar estos dos a ver esto unification durante para aquí donde necesito a gente de infantería bueno aquí vamos a ganar vamos vamos aplastando ahí fuertemente esta gente de aquí de Zaragoza ustedes van a ir para Zaragoza y también hay que enviar más cañones allí pero claro es que no tengo más Lituania se quiere ah por cierto hablando de Lituania vamos a seguir mejorando relaciones con Rusia o Moscovia tratar de mejorar las relaciones ahí bien a tope rebeldes moscovita nacionalista bien hay rebeldes que no pasa nada ok vamos a seguir investigando ehm aquí logística naval por ejemplo y ahí se ven las relaciones con esta gente pues a ver vamos a ir haciendo exigencias por ejemplo a Francia quiero que a ver que pasa aquí ok batalla de la herida más tres hemos ganado Francia quiero que liberes ehm Canadá la Canadá francesa la quiero libre luego Austria bueno todavía no puedo hacer las exigencias esta gente bueno ehm a ver uno de caballería uno de infantería donde lo puedo rotendrá eso es en Países Bajos pero en Países Bajos no puedo hacer nada ehm simplemente sirven como distracción de momento hay esta gente esta flota vamos a ponerla ahí a un sitio a ver bueno aquí eh a Austria quiero que me devuelvas a la hermosa Florida que me la arrebataste tan vilmente y voy a aprovechar ahora en esta guerra pues para recuperarla hay problemas interesantes aquí ok aquí nos atacan con una fuerza bastante contundente pero es montañas y van a terminar comiendo polvo ahí ya verás ok momento todo marcha correcto hay aquí las fábricas vamos a seguir abriendo fábricas que se cierran muy bien ya podemos seguir no no puedo yo creo que esta guerra que más puedo pedir Florida Canadá francesa tengo la infamia alta ya por eso y no quiero la verdad que me suba demasiado que me suba demasiado ok mira vamos a pasar a una reforma esta de hecho voy a tener estas dos batallas y mira como se ha puesto aquí África bueno la gente ya se está yendo porque entiende que no tiene sentido lo que están luchando o sea que entonces me están atacando bastante fuerte aquí no hay razón para continuar prolongando esta guerra bueno mira de hecho si me das lo que quiero no mira yo te voy a enviar aquí una paz a ver a ver ah mierda es que esto excede el 100% que problema jamás no aceptarían claro podemos recuperar lo que vendría siendo en florida joder no aceptarían Canadá y además ya está todo ocupado por nuestros compañeros de américa creo que al final no voy a poder recuperar la florida entonces tendrá que ser por la vía diplomática porque es que quiero liberarle Canadá a Francia eso eso sí que tengo que hacerlo a ver es que no es que cuesta bastante es que además la no voy a poder hacerlo yo creo eh o sea esto me lo darían creo que no lo que lo que no voy a poder hacer va a ser liberar Canadá joder qué lástima pero eso es así pero si convierto a ver si yo convierto este es una en una gran guerra quizás si lo consiga eh vamos a ver si se mete alguien a ayudar a Francia otra potencia otra gran potencia no lo sé si se mete otra gran potencia potencia el bando chino este pues a lo mejor bueno aquí vamos a tener que reforzar esta batalla en Lérida con esto con esto vamos aquí no nos gana ni dios ok 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 vamos a seguir investigando por aquí a ver a ver a ver no esto no No lo sé Es que esta guerra Joder Ay si la firmo por separado Puede ser Voy a intentarlo Voy a esperar a ver que pueda Ahora mismo no puedo enviar paz por separado Pero voy a intentarlo Tal vez de esa forma Bueno me están aquí Atacando bastante fuerte con estas Voy a intentar hacer una paz por separado entonces Que así tal vez cuela Claro pero no tengo Pues diplomático para hacerlo todavía Aquí vamos ganando las batallas Escandinavia está en guerra con Francia Ah que se ha metido claro Si si ya Vale Que me ha liado Vamos a seguir mejorando aquí A este paso nunca voy a poder A ver A tratar de hacer una paz por separado Ah que no podemos porque es una crisis Claro Tiene sentido Claro No me acordaba eso Joder Pues no se va a poder hacer lo que yo quiero Bueno Bueno Pues a lo mejor No lo sé ¿De qué otra forma puedo liberarle yo a esto? Pues no sé Yeah Oh Puedo cambiar de venta de lluvia. T cae de la lluvia... Mejan de encontrar un gran zapato? Ese tipo acube de ataque para el destino. Si, y si te harán buena, que es un gran destino. Pero un gran destino... No se vestirá ahí en la venta esa track. La venta es un gran destino. Tal vez, no quedo demasiado fuerte... Tengo menos de la venta de bajar el destino con él. Ela se ubica con él. No esta bastante alto ya. Pero el de Francia como esta? Si ni siquiera tiene bolsaustio en estos. A ver. Bueno mira bueno. Buena suerte. Ya se que voy a hacer. Se me ha ocurrido algo genial ya veras. A ver si esto que se me ha ocurrido ahora funciona. Lo que pasa que para hacer eso voy a tener que prolongar la guerra un poco mas. Ok. Aquí la hemos aplastado en Perpiñán. Vamos a seguir aumentando aquí esto. A ver. A ver. Esta es la tecnología. Vamos por esta. A ver. A ver. Los austriacos se quedan ahí de manos cruzadas porque no pueden hacer nada más. Es que de aquí nadie pasa. Esto es como si fuera el despeñadero o la muerte. Osea estas montañas son impenetrables. Vamos a la producción mundial de acero. Pues mira ahí estamos. Uff. Alemania produce un montón. Un montonazo de acero produce Alemania. Los electrónicos. Pues yo soy el principal productor. Ropa de lujo. Caballos. Bueno mira me ha arrebatado el puesto Alemania. Cigarros. Pues soy el primero. Botas. El quinto. Farmacéuticos. Ya. Ni que estoy ahí. Especies. Primero. Prince. Tercero. Municiones. Segundo. Armas. Segundo. Bueno. Voy ganando aquí. Me vas a reforzar. ¿Por qué te gusta suicidarte? Mira. Yo hago esto. Y vuelves acá. Y ahora van a morir. Ok. Vamos a seguir. Mejorando relaciones con ellos. Black Sheard. Bueno. Ahí vamos. Que rango de potencia es esta. Quinta. Bueno. Si. La misma que estábamos. Cobia. Poner ok. A ver. O sea. Me desbloquea el drift now. En teoría. Venecia. Venecia. Esta gente. Y Gran Bretaña sigue en su guerra infinita contra Etiopía. Que no se que coño. Claro. Es que Etiopía. Estiopía. Ya ganaba esa guerra. Lituania. Etiopía. No se quega que la guerra. O sea. Etiopía. Ha conquistado esto. Básicamente. Pero hasta que los británicos quieran. Se le darán la paz. Claro. Que también Etiopía. Estiopía. Estiopía está. Ocupando también esto que es de. Los británicos. Interesante. a ver, están dando relaciones con los russos y que hay escándido de esta gente digo los suizos son aliados de rusia ahora Esta batalla, yo no sé cuánto tiempo ya hay luchando Pero tenemos aquí la cuarta brigada de Lisboa Luchando aquí en el frente, son de infanterías La novena brigada de Madrid está cayendo Ya, no le queda mucha fuerza Están los de Oporto, más gente de Madrid, de Barcelona, Madrid, Lisboa Incluso de Bruselas y de Messina hay gente aquí En esta batalla Y del bando francés tenemos gente de Amiens, Chalons, Nancy, San no sé qué, Arras, de Troyes Y bueno, gente, hay por ahí random Necesitamos más poder diplomático A ver, mi idea es lograr consolidar mi relación como estaba antes con los rusos El Heart of Darkness Y solo fue cuando yo vi como ellos lo trataban España está en shock Como una potencia europea El periódico publicado En la conexión de sus colonias Brutal Como que nosotros no Tratamos a nuestras colonias De nuestro territorio de ultramar De manera brutal Eso es mentira Esto es fake news Bueno Aceptamos nuestras responsabilidades Pero eso es fake news Eso es falso Joder Bueno Lo que decía Que mi objetivo es Este Restablecer mis relaciones Con los moscovitas Ahora en la Gran nación rusa Como estaba Normalizar Mis relaciones Y llamarlos a esta guerra Y así Probablemente Se convierte en una gran guerra Y si lo consigo Pues podría Forzar más exigencias Voy a ver si funciona No lo sé Bueno, aquí están palmando ya Vamos a subir velocidad De hecho Muy bien Vamos a subir aquí Que Están llegando incluso rusos aquí ¿Qué? Genova ¿Qué? ¿En serio? En serio, ¿qué puede ser? ¿No puede ser? ¿Qué? 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 No lo tengo. ¿Qué? War Games Bueno, Francia se está llevando una reverenda paliza de... Brutal aquí Están casi al 100% Bueno, a ver Esto está Para conseguir que Ruxia se meta aquí No sé si esto va a funcionar o qué Bueno, estoy empezando a perder dinero De forma brutal Los caballeros Unos barcos ahí divisados ¿Qué hacen aquí estos? Ok, influencia diplomática Vamos a ver Casi estoy A ver A ver Van a terminar palmando aquí fuertemente Esta batalla de mierda Ok Ok ¿Pero qué les pasa? Vamos a poner eso así Progreso colonial En la española A ver A ver ¿Qué le pasa a la A Kiskeya, la bella? Vamos a poner A construir cosas Fortificaciones y demás aquí Hay muchos vascos viviendo aquí Por lo que veo Los vascos se han venido aquí Aquí a la isla de veraneo Esto Y en Puerto Rico Bueno, en Puerto Rico No hay aquí en Cuba Aquí hay algunos españoles Aquí hay muchos franceses En La Habana Bueno, desbloqueamos el crucero A ver si me deja construir uno Genial, tenemos cruceros ya Excelente Vamos a construir un par En Santander A ver Y en Bilbao Vamos a construir cuatro cruceros Los primeros cruceros del mundo Van a ser Botados en puertos españoles A ver A ver Sigue ahí Metiendo esto Europa está tranquila O sea, solamente estamos en guerra aquí Entre nosotros Ya tienen un 100% De rendición Pero claro, yo no quiero Hasta O sea, quiero forzar Lo que realmente Y quiero ver si lo consigo Lo que libera a Canadá y demás Quiero ver si lo consigo Si no, al final creo que voy a terminar firmando una paz ¿Alemania está en guerra con quien? Ok Se ha metido en guerra con los asiáticos también Y está perdiendo demás Cuarenta Le he Le he reventado la cara La batalla de herida Han perdido ellos Doscientos cincuenta mil hombres Bueno, doscientos cincuenta y seis mil hombres han perdido Nadie ha sobrevivido a esta Esta masacre Ningún francés ha sobrevivido a esta masacre Increíble A ver Y nosotros pues hemos perdido Setenta y dos mil ¿Cuántos han sobrevivido? Pues cuarenta y dos mil han sobrevivido Impresionante Bueno, simplemente vamos a esperar ahora No creo que ellos sean capaces de seguir atacando Han perdido Han perdido ya totalmente Están totalmente desaplastados Simplemente voy a esperar a ver si el plan funciona No, no No, no No lo sé ¿Por qué está tratando de hacer cosas raras con estos? Rusia Venga, ochenta Eh, que rayos Ah ok Penial Perfecto Estupendo Sigo perdiendo dinero Voy a pasar la reforma. Estos rebeldes van a explotar, van a saltar por los aires. Vamos a pasar una reforma. Esto. Con la tontería ya me he lanzado hasta el año 1930. Así, como el que no quiere la cosa. A ver. Aquí está. A ver. A ver. Esto. Esto es lo que tengo que hacer. Vamos a por esto. Pasamos una potencia. Una potencia global. Por lo tanto, es necesario modernizar la flota. Mierda, Latvia. No puede ser. Los franceses con los británicos. Los franceses. Ojito, eh. Miami, bueno. No puede ser. No puede ser. No puede ser. A ver si, ¿te vienes una vez o que? Oh, 5 a 5 puntos, nada más? Maldito sea. Con esta guerra de miércoles, ¿cuánto ganancia de guerra tiene? Bueno, 15% Nosotros tenemos más porque no tiene, o sea, 100% Es que, claro, metiendo en los países más ocupados es lo que tiene Pero bueno Y estamos ya en plan Vamos a ver qué tal El gran experimento, fascismo O sea, ha nacido el fascismo en los chinos Oh, bueno Los chinos, tú, a ver Sí, bueno Comunistas se están haciendo los coreanos, oye A ver Bueno, un poco de proteccionismo tampoco A ver, Rusia Moralistas Somos un poquito moralistas, nada más Dime que aceptas No jodas, tío No te cansas de stamparte aquí ¿En serio, Francia? Que sea por suerte eso Grecia se ha venido hasta aquí a ocupar Canadá Increíble A ver A ver ¿Qué? ¿Polonia es una esfera de quién? De los británicos, ¿en serio? A ver No lo sé ¿Polonia es una esfera de origen No knit y salimos de esto estoy expectante y aquí pues nada 4 años ya en esta guerra básicamente y están saliendo ya los primeros cruceros el crucero Aragón, me encanta el nombre bueno sorprendentemente me he mantenido ahí en la industria, no cae mucho dime alianza sí, ahora sí, vamos a ver vamos a ver estoy aliado con ¿con quién han ganado? han ganado los liberales con los anárquicos estamos aliados con oh, y los chinos se están ocupando aquí oh, what? Rusia está en guerra con Polonia ¿qué coño? esto no lo sabía yo ok Polonia aquí es Molen ellos le han declarado la guerra a Rusia si Rusia me llama a la guerra esto se va a armar fuerte no sé no sé no sé no sé que va a pasar A ver Vamos a fin No puedo Vamos a ver Ah Lo que quería Oye, lo he conseguido Lo he conseguido, mira, ahora sí Ahora sí Esto se ha convertido en una gran guerra, ahora sí que pueden poner mis condiciones ¿Qué van a hacer? Pues la misma No voy a hacer trampa O sí, puedo extender más las condiciones Pero no, no voy a hacer trampa Era lo que quería hacer Y ahí está, esto es lo que voy a hacer A ver A ver Bueno, vamos a hacer esto pues Acá nada, francesa Por fin Y ya está Estamos en paz otra vez Pero no Que A ver Ah, ya tenemos a Florida Ok Pero bueno, que ahora La cosa sigue Porque entramos O sea Pasamos de la misma de una fiesta Para entrar a otra Así que vamos para allá Vamos a defender a Rusia Y bueno Y vamos a hacerlo hasta aquí chicos Así que Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Tanto como a mí Y Nos vemos en la próxima Así que Hasta luego